Ya era hora, ya era hora que algo nos aislara para querer estar juntos. Ya era hora de llamar a nuestros abuelos, amigos, a esas personas para las cuales nunca teníamos tiempo. Ya era hora de frenar, de pensar si nuestro trabajo es el que verdaderamente amamos, de avanzar ese proyecto que teníamos olvidado, de empezar a trabajar por nuestros sueños. Era hora de frenar, dije, de dejar de aprovecharnos del mundo y darle al mundo lo que realmente se merece. Un respiro. ¿Será el que sentido de inmediatez que genera la tecnología hizo que olvidáramos el valor de una conversación? ¿Será que no importa cuánto dinero tengas, al fin y al cabo todos extrañamos lo afectivo, un beso, un abrazo y no lo material? ¿Será una vez por todas que esta pandemia nos haga despertar, que nos ayuda a pensar en el prójimo en lugar de uno mismo? ¿Será entonces esta batalla una batalla contra cada uno de nosotros para ver qué tan fuertes somos como sociedad? A esta pandemia muchos la llaman COVID-19, coronavirus, pero podríamos llamarla la pandemia de la responsabilidad social, la de la conciencia ambiental, la pandemia que nos separó para volver a unirnos más fuertes que nunca. Esto acabará tarde o temprano, pero que nunca se acabe esta ola de solidaridad y responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!